Música Aquí les traigo la historia de una alazana tostada Es Corona Living You, tiene la frente rayada La gatita en las carreras ya lleva algunas ganadas En la siguiente carrera de la tarde, señoras y señores Nos encuentran en la pista Los participantes de la carrera número 12 del evento del día de hoy La carrera de la 1.45 de la tarde El muñeco de la cueva, Cato Cortález, contra el general de la cueva de Hidalgo Es 265 llaves Es que ganaba Santa Rosa contra el Tejano y el era Tejano Liberario o muñeco Elo Pullover o muñeco o muñeco Ayer pjunje jugar 5 ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...